Señoras y señores, estamos en vivo. Un saludo cordial, son las 4 de la tarde, un minuto, 4 de la tarde, un minuto. Vamos a conectarnos, vamos a estar en live hoy, domingo 21 de enero del 2018. ¿Qué tal? Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como Arroba Profeta Loco en las redes sociales. Y bueno, quiero saludarlos a todos. Hola, Dieguito Artunduaga, un abrazo para ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo va esa música? ¿Cómo van esas congas, esas tumbadoras, ese timbal? Quiero decirles que Diego es un gran músico de aquí de la ciudad de Cali. Ha tocado con grandes orquestas. A las personas que no sean de aquí de Cali y son de otros países, de otras ciudades, déjenme decirles que aquí en Cali somos considerados la capital de la salsa. Un saludo para todos ustedes. Denme feedback si me están escuchando bien, si me ven bien. No sé si de pronto pueden colocar un corazoncito allí, un me gusta, una manito, un like. De esa manera me ayudan a que esta transmisión llegue a más personas, coja más audiencia y por supuesto saber si me están escuchando. A ver, colóquenme allí si me están escuchando bien, si me ven bien. Un abrazo para todos ustedes, un saludo cordial. Vuelvo y me presento. Un saludo para Diego Gaona. Claro que sí, Diego. Sabroso. ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo esa feria de Cali en este año? Bueno, se acaba de conectar MN Chiqui. Salúdame, mírame si me estás viendo bien. Diego Gaona, ¿me están escuchando bien? Vanessa Maca también. Bueno, muy bien. Parece ser que sí me están escuchando bien. Así que, bueno, quiero saludarles. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Cuéntame en qué hacen, a qué se dedican. Escríbanme ahí. Hoy vamos a hablar sobre... Bueno, he venido haciendo... Les voy a explicar. He venido haciendo una serie de streaming por Instagram. A partir de mañana empezaremos a hacerlos por Facebook Live. Y he venido compartiendo secretos, tips, consejos, que no es nada misterioso, no es nada del otro mundo, que estén ocultos, pero digamos que los he venido compartiendo en cuanto a la temática de marketing y comunicación. Que es a lo que yo me dedico, en lo que yo trabajo. Entró Natalia Cerquera. Un abrazo para ti. Natalia, ¿cómo estás? Bueno, díganme a qué se dedican, qué hacen, a los que no conozco. Y he venido compartiendo este tipo de contenido porque el 2018 va a ser un año muy activo. Zulma Muñoz, un abrazo para ti también. Zulma Muñoz es comunicadora social de aquí, de Cali. Tiene un programa espectacular que se llama Como en Casa. Llega a miles de hogares en el mundo. Haciendo entrevistas, hacen todo lo que es el tema de escenarios y se plantean, por ejemplo, temas como emprendimiento, como cocina, como salud. Un abrazo para ti, Zulma. Bueno, dime si me están escuchando. Regálenme ahí corazoncitos todos. Quiero que vayan rápidamente al canal de Diego Artunduaga y vean y conozcan lo que él hace. Él es percusionista de Zulma Muñoz, que es comunicadora social, es maestra, es profesora, enseña, edita, clase. No, es una mujer maravillosa y talentosa. Katherine Castaño acaba de llegar. Un saludo para ti hoy domingo. Quiero que vayan a Katherine Castaño y conozcan porque mañana inicia mi podcast y Katherine es una primera invitada dentro de la sección de entrevistas. Mañana voy a lanzar el podcast, pero son diferentes temáticas, ¿no? Entonces, mañana vamos a iniciar el podcast con el título que se llama Tendencias en Marketing y Comunicación en el 2018. Un abrazo y un beso también para ti, Zulma, que veo tu programa. Bueno, lo veía en Univalle, hoy lo sigo por las redes sociales. Fénix Tobar, un abrazo desde Villavicencio, escritora. Miren, ustedes si quieren leer una novela del posconflicto, vayan a Fénix Tobar. En mi canal de YouTube hay una reseña del libro que hice. En este momento acaba de lanzar su segundo libro que se llama Su Majestad, El Miedo. Vayan y conozcan la inmobiliaria, Cefas, Fénix, Katherine, Julito, Espina también. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, les decía que llevo tres días, cuatro días, cinco días haciendo streaming, compartiéndoles, añadiendo valor de lo que sé, de lo que conozco, de lo que me resulta, de lo que no me funciona, para que ustedes no lo repitan y no lo hagan. Y básicamente agradecer por todos los comentarios que ustedes me han dejado. Gracias por escribirme por el interno, recibo muchos mensajes. Y Andrés Acosta, David Esquivel, que es fotógrafo también. Vayan y sigan estos perfiles que son impresionantes. Andrés es productor audiovisual, David Esquivel es fotógrafo. Bueno, en fin, aquí nos estamos conectando gente súper talentosísima. Y he venido haciendo estos streaming para compartirles un poco de lo que viene en este 2018. Ayer hablábamos de 10 maneras de cómo ganar dinero por internet. Les compartí algunas de lo que yo he hecho, de mi experiencia, de cómo he ganado, he generado algunos dineros, algunos recursos, algunos dólares. Y muchos me preguntaban, ¿qué hago en mi tiempo libre? ¿Quiero hacer algo? Así que estoy haciéndome y llevando la tarea de poder compartirles cosas que funcionan realmente. Estoy curando contenidos. Ustedes pueden entrar a YouTube, pueden entrar a Google y van a encontrar millones de resultados. Pues bien, yo me he dado la tarea de mirar todos esos millones de resultados y escoger lo mejor de lo mejor porque hay gente que vende mucho humo. Yo aquí no les estoy vendiendo nada. Yo realmente estoy compartiendo simplemente porque quiero que este 2018, quiero este 2018 ser más activo digitalmente. Algunos socios y aliados y clientes estratégicos me han solicitado y me han pedido. Y la mejor manera de yo conectarme es a través de estos videos porque digamos que la semana solamente tiene 7 días. Hay 8 horas al día disponibles y a todos no los puedo atender. Entonces, generé este canal de comunicación para conectarme con todos ustedes. Y ellos lo están viendo. Hay algunos de mis clientes por aquí, de mis aliados. Un abrazo para todos ustedes. Mire, gente de Chile, de Perú, de Paraguay. Hay gente de Estados Unidos, de Miami, Orlando, Texas. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por conectarse, por estar aquí conmigo. Ayer les conté algo de lo que yo hacía, de mi experiencia. Yo soy comunicador social. Soy antiperiodista. No, mentira. Soy comunicador social con énfasis en producción de medios audiovisuales. Soy desarrollador multimedia. Estudié en la Academia de Dibujo y Diseño Multimedial. He hecho algunos cursos y he adelantado algunas especializaciones en el tema de marketing, en el tema de marketing digital. He trabajado con agencias de publicidad, con cine, radio, video, televisión. Trabajé en el e-commerce, en el sector de la literatura y en el sector del consumo masivo. Así que conozco algunas cosas. Manejo actualmente cuentas de redes sociales. Hago diseño de tiendas virtuales. Y me dedico a todo lo que es el tema de la educación online. A la venta de servicios de consultoría en producción audiovisual. Y producción de contenidos en marketing para las empresas, marcas, productos, artistas. Así que bueno, eso es lo que yo hago y vengo a compartirles. Entonces ayer hablamos sobre 10 formas de ganar dinero por internet. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de 10 trabajos online para conseguir dinero por internet. Muchos me preguntan, yo todavía no quiero ser emprendedor. No tengo la posibilidad, no tengo las ganas, no tengo la capacitación, la preparación. Pero sí, soy empleado. Entonces, claro que sí, Diego, por supuesto, te voy a escribir. Pero sí soy empleado, pero quiero en mis tiempos libres generar algún recurso. Bueno, hoy voy a hablar de eso. Hoy voy a hablarles de 10 formas de ustedes siendo empleado, trabajando desde su casa. Cómo puede generar ingresos adicionales. Recuerden que lo que yo les estoy contando, les estoy hablando desde mi experiencia. O sea, yo aquí no les vengo a contar de la experiencia de los demás, del otro, no. De lo que yo he probado y de lo que ha funcionado. Y de lo que sé hacer, de lo que me he preparado. Así que, créanme que he curado todo ese contenido de infoxificación que uno encuentra en los resultados. Me ha dado la tarea de escoger los mejores contenidos, los mejores referentes y traerlo en este streaming que lo voy a hacer a diario. Para que todos ustedes aprendan un poco más, conozcan. Dentro de mi timeline o dentro de mi newsfeeds de Instagram. Tengo artistas, fotógrafos, cantantes. Un abrazo para Farid, para Yomari, Eliana Medina, Yeshuavika. Un saludo para todos ustedes. Me encanta verlos. Me alegra escucharlos. Mire, les voy a contar algo. Y Yomari no me va a dejar mentir. Yo trabajé con Yomari cuando yo tenía por ahí unos 15 o 16 años. Yomari es una empresaria del sonido, de la industria del sonido aquí en Colombia y en Cali. Yo trabajé, yo manejaba equipos de sonido en discotecas, bueno, en minitecas, en mazitecas. Aprendí todo lo que es el tema de iluminación para fiestas de grado, fiestas de despedida de empresas. Yomari, que me está escuchando, no sé si la memoria me falla. Hicimos varias, varias, pero varias activaciones de marca con Cheetos, con Fritoley, con Estlé, con Péxico. Me contrataban como animador y ahí aprendí lo del DJ. Bueno, un abrazo para ti, Yomari. Agradecido porque hace 15 años, imagínate, yo siendo un pelado pequeño, pues imagínate, verte aquí de nuevo y ver que la empresa ha crecido, que tus hijos ya están grandísimos. Me alegra. Dame ese feedback, a ver si me están escuchando, dame ese feedback con corazones, por favor, para que este streaming se mantenga. Pueda llegar a algunos más de mis contactos, se puedan conectar más gente. Al final vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, Eliana, mira, Eliana Medina tiene una voz espectacular, es locutora, es voz comercial, trabaja con RCN, tiene su propio videoblog. Vayan a verla porque ella tiene un programa que se llama En los Cucos de Otra, creo que se llama así. Eliana, ¿me corrige? Así que nos enseña, nos aporta valor, nos hace reír, nos entretiene. En fin. Miren, qué bueno verlos por aquí. A Farid, por supuesto, Farid Uke, Incha de la América, Yeshua Vika. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? David, bueno, ya están todos. Entonces, les estaba diciendo, vamos a hablar de 10 maneras de cómo conseguir empleo, o sea, 10 empleos para trabajar por internet. Así se llama el live de hoy. Entonces, el primero y el más famoso y que todavía hay una gran demanda, o sea, hay muchas ofertas de trabajo en esto, es Community Manager. Sí, el Community Manager todavía sigue vigente. Lo que ha cambiado básicamente es la estrategia de lo que se hace dentro del Community Manager, o del Management, o del Social Media Manager. Son cosas distintas, no quiero entrar a ahondar, de pronto en un podcast más adelante lo voy a tocar. Pero, Community Manager, hay personas que en este momento marcas, empresas, microempresas que necesitan personas que manejen redes sociales y que administren cuentas de Community Manager. Hagan el trabajo de Community Manager en empresas, en marcas, en productos y en agencias especializadas. ¿Dónde puedes encontrar este tipo de trabajo? Bueno, primero con tus amigos cercanos, vuelvo y te digo, estamos atravesando el proceso de la transformación digital. ¿Y qué quiere decir? Que las empresas se van a tener que digitalizar. Un saludo para ti, Eliana. Eso quiere decir que las empresas se van a tener que reestructurar en todo el sentido de la palabra. Transformación digital no solamente es página web, diseño, desarrollo o aplicaciones. No, transformación digital es desde la misma filosofía de trabajo. Y dentro de eso, el mercado en este momento está exigiendo Community Manager. Así que si usted cree que el mercado está saturado de Community Manager, error. En este momento yo, por ejemplo, manejo cinco cuentas de redes sociales, las administro, hago campaña de denuncios, me pagan por eso. Community Manager, yo trabajo desde mi casa haciendo el trabajo de Community Manager. Así que vamos a buscarlo en, pueden ustedes ir a plataformas especializadas, pueden ir a freelancer.com y trabajar desde allí. Hay opciones muy buenas, hay otras opciones que, pues obviamente son estafas. No se dejen engañar, cobren por adelantado un porcentaje y el otro porcentaje en la medida que van trabajando. Esa es mi recomendación. Pero el Community Manager básicamente debe saber herramientas 2.0, debe saber publicar y manejar cuentas de publicitarias en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Es básicamente la comunicación digital de una empresa en las redes sociales para llegar a más personas. Así que tienen que monitorizar, tienen que hacer, tienen que crear contenido de valor, tienen que mejorar la visibilidad de la marca. Ese es el trabajo de un Community Manager, ¿no? Ojo, no es vender. Ojo, no es vender. Es ayudar en el proceso de venta. Esa es la primera manera que les quiero compartir. Un saludo para ti, Marlon. ¿Cómo vamos? Jonathan Céspedes, que ayer fue noticia en el diario de Villavicencio. Jonathan, un abrazo. Demen feedback, por favor, con interacción allí. Dígame si me están escuchando bien. Bienvenidos a este streaming. Acabamos de empezar. Vamos en el... Así que un saludo para todos ustedes. Estamos hablando de los trabajos online, ¿sí? Desde 10 empleos para trabajar por Internet. Community Manager es el primero. Entonces, bueno, un saludo para todos. Marlon, mire, Marlon aquí... Marlon fue gerente de venta de una empresa de la cual les hablé, donde yo era Community Manager. O Marlon, Marlon no me deja mentir, ¿sí o no? Colóqueme allí. Escríame si es verdad o no lo que yo estoy diciendo. Bueno, Diego, Dave, también. ¿Qué se necesita? Básicamente tener conocimientos en herramientas 2.0. Saber publicar. Yo creo que la gran mayoría de personas hoy en día, o el 80 al 90 por ciento, sabe manejar una Swift ofimática con PowerPoint, PDF, Word, generar contenido de valor, escribir post, subir imágenes, hacer diseño gráfico. Así que, si usted tiene algunas ideas de estas, esto le puede servir. Mire, ahí Marlon me está diciendo que sí. Esa es la primera. La segunda. Digamos que esta sí necesita un poquito más de estudio y de conocimiento, pero es otra manera que también se utiliza para trabajar por Internet. Y es crear y diseñar páginas web o tiendas virtuales. Este es un negocio que está, si el Community Manager está demandado, tiendas virtuales y aprender páginas web está pidiendo a gritos desarrolladores. O sea, están pidiendo a gritos personas que desarrollen páginas web. Si no las desarrollan, por lo menos que sepan usar un gestor de contenidos. ¿Qué es un gestor de contenidos o un CMS? Es un programa, es un software que facilita mucho más la publicación de una página web. ¿Como cuáles? Como Blogspot, The Blogger, o como Wordpress, que es el 80 por ciento de las webs en el mundo están construidas con este CMS que se llama Wordpress. Entonces, puedes ser un creador y diseñador de páginas web. Más adelante les voy a contar cómo hicimos un, cómo hicimos, cómo logré unas cifras importantes el año pasado trabajando en este. En otro Steve más adelante, puede ser la semana que viene. Pero hoy en día, para que una marca empresa profesional triunfe, debe sí o sí estar en Internet a través de una presencia de páginas web. Y usted lo puede, lo puede hacer. ¿Qué debe ofrecer? Básicamente, crear sitios web para quienes, para abogados, para fisioterapeutas, para médicos, para locutores, para comunicadores, para empresas como de sonido, las que están aquí. Para el profe Jonathan Céspedes, Blogger, que tiene un negocio de inglés por Internet. Marlon. Ah, mira, un trabajo en Sotomayor, me acuerdo, con el coreano, con Kim. En fin, estuvimos viajando por más de 12 horas y hicimos un trabajo espectacular, hermano. Déjame felicitarte que tú fuiste artífice de que en un lugar recóndito de Colombia, a 12 horas en carretera, hicimos una obra de educación poderosísima. Un trabajo educativo con líderes, con pastores, con asistentes en un pueblo que se llama Sotomayor Nariño. O sea, pueden buscarlo. Más de 300 personas estuvieron allí capacitándose con nosotros. Marlon fue el director ejecutivo de ese proceso. Yo estuve acompañando todo el proceso de fotografía, redes sociales, el proceso de mercadeo. Y llevamos un docente, un pedagogo coreano para que nos explicara muchas cosas en esa comunidad. Así que, bueno, ven que lo que les estoy diciendo no es mentira. No estamos vendiendo humo o no les estoy dando carreta. Marlon, gracias por recordarme. Bueno, estamos en la segunda parte. ¿Qué de ofrecer el diseñador web? Pues obviamente ofrecer un sitio web con conocimientos básicos en HTML5. Google está dando un curso gratuito de HTML5. HTML5 es como aprender a escribir nuevamente. Si usted se concentra tres meses a aprender HTML5, en un año puede hacer y programar básicamente una tienda virtual. A los tres meses después de que termines el curso estás programando cualquier sitio web. Así que hay que aprovechar esos conocimientos que nos ofrece el Google. ¿Dónde puedes encontrar trabajos de tiendas virtuales y de páginas web? Pues en InfoJobs, en Indic o en Nubelo. Usted entra a Nubelo.com, a InfoJobs.com y allí hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo para hacer tiendas virtuales. De hecho, Colombia en este momento puede consolidarse como una potencia en Latinoamérica en el desarrollo de aplicaciones web y tiendas virtuales. Así que hay que aprovechar el momento. Yo trabajo haciendo páginas web. Bueno, sigan dándole corazoncitos para saber si están allí, que esta transmisión se mantenga, que dure. Ustedes saben que el algoritmo de Instagram genera que este video tenga más alcance siempre y cuando ustedes interactúen también conmigo. Así que regálenme por favor allí el feedback, el feedback. Los corazoncitos es para yo saber si me están escuchando, si me están entendiendo bien. Si estoy yendo muy rápido, me lo dicen por favor, pero quiero tratar de ir al punto, no divagar tanto. Así que ayúdenme ustedes con esos corazones, escríbanme por allí que yo les estoy colocando 100% mi atención a todos ustedes y espero que ustedes me estén escuchando. La tercera forma, diseñador gráfico. Si tú eres una persona que ilustras, que generas. Aquí hay un diseñador gráfico. Andrés Acosta es diseñador gráfico. Él hace básicamente pendones, tarjetas, cuadernos, crea logos, genera imágenes corporativas. Pues hermanos de, hermano y hermanas, perdón. Muchachos y muchachas, déjenme decirles que ustedes pueden ganar dinero, muy buen dinero, pero muy buen dinero. ¿En dónde? En estos mercados que ayer compartí. Ayer compartí los mercados. Creative Market, les compartí Freelancer, Behance. O sea, les compartí muchos. Vean el streaming de ayer, no sé si ya lo hayan bajado o no. Pero pueden ustedes cobrar muy buen dinero trabajando desde su casa, siendo empleado por internet. Y básicamente lo que tiene que ofrecer es su diseño en Illustrator, en Photoshop, en CorelDRAW, en InDesign, en diagramación de libros, en diagramación de tarjetas, de papelería. Ahí hay una muy buena oferta. O sea, si eres diseñador gráfico y me estás escuchando, ya no solamente te quedes con el diseño de tus clientes, no. Internacionaliza tu producto, internacionaliza tu servicio. Hay una gran oportunidad y hay una gran manera de tu generar dinero a través del internet, a través del tema de diseño gráfico. Esa es la tercera. La cuarta. Vamos por la cuarta. La primera, entonces, a ver, Community Manager. La segunda, Tiendas Virtuales, Desarrollo de Sitios Web. La tercera, Diseñador Gráfico. La cuarta. Este es un nombre que se va a empezar a escuchar. Si lo conoces, súper. Pero si no lo conoces, te lo voy a explicar. Una de las pasiones en este momento y de las formas como los emprendedores digitales están llegando a más personas es a través del marketing online. Pero, ¿qué pasa? Algunos de los emprendedores o son emprendedores o son empresarios o tienen el espíritu, pero no lo saben hacer todo. En mi caso, no lo sé hacer todo. Entonces, hay una profesión que se va a poner de moda que se llama el Copywriter. ¿Sí? Es una de las profesiones de moda en el marketing online que posiblemente será aún más demandada en el futuro que el Community Manager. Y que las empresas están buscando a gritos. ¿Sí? Están buscando Copywriter. Así que si te gusta escribir, si te gusta leer mucho y escribir copies atractivos, pues el Copywriter es para ti. Aquí, ¿qué tienes que hacer? Generar anuncios efectivos, contenidos de valor, escribir artículos en blogs, ser capaz de transformar contenidos normales en contenidos de valor. Eso sí que lo están pidiendo las empresas. Imagínate, a ver, nómbrenme en una empresa cualquiera. A ver, ya, la primera que se les ocurra, la primera que se les ocurra, a ver si me están escuchando. Colóquenla allí. Una empresa y les voy a dar un ejemplo de qué puede hacer un Copywriter. A ver, si me están escuchando, si les está llegando esa transmisión, colabórenme con algo. Una empresa cualquiera o una marca. A ver, regálenme allí el feedback, por favor. A ver, rápidamente. A ver si la puedo ver. ¿Sí me están escuchando o no? Ya se fueron. A ver, ahí están. Denme en corazoncitos, por favor. Una empresa cualquiera a la que se les ocurra. La primera que les venga a la cabeza para ayudarles el ejercicio y el ejemplo de qué hace un Copywriter. Bueno, Jorge Mateo se acaba de unir. Un saludo para ti, mi hermano. Bueno, aquí ya me escribieron. Pfizer. Pfizer es un laboratorio. Pfizer es un laboratorio clínico. ¿Qué hace un Copywriter? Copywriter básicamente genera y crea un título atractivo, llamativo, para que los artículos del blog corporativo de Pfizer sean leídos y así llegar a través de un marketing de contenidos a muchos consumidores que ofrezcan ese producto que Pfizer está ofreciendo. Como por ejemplo, descubre la nueva manera de cambiar tu forma de alimentarse. Algo así. Ese está muy largo. Yo no soy Copywriter, pero les estoy dando una idea. Otro título llamativo podría ser las 10 maneras que utilizamos para garantizar tu salud. Estamos colocando un ejemplo con el laboratorio de Pfizer. A ver, ¿qué otra? O sea, generar un post donde diga reporte del 2018 en la salud de los colombianos. O sea, son cosas que a uno le interesaría leer. O sea, si yo leo un título llamativo de estos, yo inmediatamente iría a leerlo a ver qué dicen y de qué se trata. Eso hace un Copywriter. ¿Sí? Creo que Jorge Mateos es marquetero, es profesional en mercadeo. Él nos puede colaborar un poco más. Vanesa, un saludo para todos ustedes. Eliana también. Les hice el ejercicio. Bueno, Café Águila Roja. Mire, Copywriter es como el copy de una agencia de publicidad, algo así. Pero el Copywriter está diseñado para generar anuncios y escribir artículos dentro del mundo de la aldea digital. Dentro del marketing, dentro de un blog, dentro de un anuncio de Facebook, dentro de un tweet, dentro de un post. Así que, con Café Águila Roja, pues, todos sabemos, por ejemplo, los 10 beneficios de tomar café por la mañana. Eso podría ser un anuncio llamativo. ¿Sí? Mira lo que te estás perdiendo por no tomar café. Eso puede ser un anuncio llamativo, Eliana. Yo no soy Copywriter, pero digamos que más o menos les estoy dando la idea. Bueno, esa es la cuarta forma de ganar dinero por internet. La quinta. ¡Ojo! Jonathan todavía sigue aquí. Jonathan Céspedes Blog. Ah, bueno, me preguntan por aquí, ¿dónde consigo trabajo de eso? Eso, ya les voy a decir, Jovel, Jovel, o sea, J-O-V-L, a ver, Jovel, Jovel, aquí les estoy escribiendo. Esa es una de las plataformas, búsquenla, Jovel. La otra es Finda Blogger. Finda Blogger también les ayuda mucho a encontrar dinero, a encontrar este tipo de trabajos. Así que, aquí les estoy escribiendo, ya lo van a poder ustedes ver allí en el feed. Finda Blogger. Muy bien. Pueden entrar a eso y buscar LinkedIn también, lo igual, Infojobs, Indy también, Indy. ¿Cómo se escribe Indy? Me preguntan por aquí, Indy. Así, mira, se escribe así, ¿listo? Así se escribe Indy, ¿listo? A ver si ya apareció ahí. Así, búsquenlo ahí. Jonathan, ah, bueno, Waldo Badel, un abrazo para ti, mi hermano. Waldo, hoy estuve escuchando música de esa época tuya con Orquesta Internacional Café, mejor dicho, con la canción de Salsa que tú hacías, con ese gran grupo que hubo, que se llamó La Unidad. Un abrazo para ti, Waldo, si todavía sigues allí. Quiero presentarles a Waldo Badel. Él es un maestro de la música de años, vieja guardia, no le estoy diciendo viejo, pero crecimos escuchando su música dentro del ámbito cristiano, protestante. Su música transformó vidas, viajó, conoció, es un referente, un saludo para él. Quiero que vayan y lo visiten y vean lo que hacen. Creo que es contador también, Waldo, un abrazo para ti. La quinta forma de ganar dinero por Internet. A ver, ¿sí me están escuchando, corazoncitos? A ver, interacciones, interacciones. A veces creo que cuando les digo corazoncitos sueno como muy raro. Entonces, más bien, regálenme interacciones, interacciones. A ver, para yo saber si están allí todavía y que este live no lo mantengan todavía. Lleguen más seguidores, lleguen más personas, lo puedan ver, puede aparecer en el Feuds. Regálenme, corazoncitos, por favor, no sean malitos. La quinta, la quinta, traductor de contenidos. Jonathan, ¿estás por ahí? De hecho, mire, con Jonathan, si él está por allí, no me deja mentir. Hace tres días le pedí una cotización porque yo necesito traducir unos contenidos que tengo en castellano y pasarlos al inglés. Entonces, ahí hay un dinerito. Él me está cobrando a mí un dinero, no le voy a decir la suma, pero por cada palabra me está cobrando una suma en dólares y se está ganando su plata porque él sabe hablar inglés, es traductor, es intérprete, lo habla, y yo necesito los textos en inglés, textos, y él me los da. Se acaba de unir una gran voz. Yulman Granada, locutor de aquí de Cali, de Colombia, un abrazo para ti. Yulman, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esa voz esota que tenés. Gracias a ti y a todos. Jorge, un abrazo. Vanessa, un abrazo. Están allí. ¿Qué debo ofrecer? Pues básicamente usar bien el vocabulario inglés. No se olvide cuántas más palabras consiga traducir, más idiomas domines, mayores ganancias vas a tener si quieres ser traductor. Y esto lo están necesitando mucho, lo están necesitando mucho. Les voy a dar una cifra. Bueno, no una cifra, no, un panorama. Muchas empresas en este momento están privilegiando a personas que hablen inglés y países con una inversión considerable. Y uno de los países más beneficiados en esto es la India. En la India, grandes empresas como Apple, como IBM. De hecho, les voy a contar aquí algo. Los de Claro Soluciones tienen su call center aquí en Bogotá, perdón. Pero ellos están empezando a utilizar, como Claro, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica. Están empezando a utilizar personas de la India. ¿Sí? Así que eso es una realidad. Estamos en un mundo globalizado. Yulman, un abrazo, mi hermano. Estamos en una realidad. ¿Sí? ¿Dónde pueden encontrar ofertas de trabajo como traductor? Ya les digo. Translator base. Translator, ¿cómo suena? Base. Translate, con D al final. Translate o translate o cosmo traducciones con K. Cosmo traducciones. Allí pueden encontrar ofertas donde tú envías tu texto en el idioma original y que te lo conviertan a otro idioma. Allí puedes encontrar idioma, idioma, a ver, inglés, francés, alemán. Así que ya saben que esta es la quinta forma de cómo ganar. La sexta. 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 No me quiero pulir tanto en la pronunciación. Quiero es que me entiendan para ganar tiempo, velocidad. La sexta, o la número seis, perdón, es transcriptor de conferencias y entrevistas. Miren, ustedes saben que el Internet permite que se democratice y que se forme de una manera global el acceso a la información. Eso lo permite el Internet. Hay conferencias muchísimas. No sé quiénes han visto aquí conferencias TEDx. Los que hayan visto, regálenme ahí una manita, un pulgar. Pues déjenme decirles que estas compañías que generan contenidos de entrevistas, de conferencias en vivo, de congresos, de seminarios, necesitan que sus contenidos sean transcritos a idiomas. Entonces, otra de las maneras es transcribir conferencias y entrevistas para personas discapacitadas, personas que no puedan, digamos, oír, pero sí pueden leer. Entonces, hay un trabajo que se llama el de transcriptor de conferencias y entrevistas y les pagan muy bien. Déjenme decirles que les pagan muy bien. Se pueden llegar a ganar hasta 10 dólares por texto. O sea, les pagan muy bien. Porque escuchen la conferencia y en la medida que van escuchando la conferencia vayan escribiendo. Para distribuir ese contenido de una manera, para que sea más accesible, de una manera que sea más accesible. O sea que, ahí hay otra oportunidad, muchachos. Si me están escuchando, ¿me copian? Ustedes se quejan y dicen, bueno, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué hago? Bueno, voy a hacer un recap aquí en la mitad, ya que estamos en la sexta para Jorge. Dice, vamos a hacer el recap. La primera, la primera forma, Community Managers. Sí, o sea, es un oficio que está demandado, seguirá siendo demandado. Hay que tener herramientas digitales, conocer. Recuerden que la clave del Community Manager es de que sepa conectar con la comunidad y sepa medir. Esa es una de las habilidades que hoy en día le están pidiendo. Sepa medir, sepa hacer un retorno de la inversión, un ROI, sepa generar un presupuesto. O sea que, esa es una muy buena manera de ganar dinero. Yo trabajo como Community Manager, como Social Media Manager. Más adelante en otro Steam les contaré las diferencias de una estratega digital, de un group hacker, de un Community Manager, de un Social Media Manager. En fin, la segunda es creador y diseñador web. Genere páginas web, haga blogs, véndalos. Hay odontólogos ahí, ahorita está de moda los coaching. Los coach están necesitando páginas web al montón. Entonces, tú puedes vender una página web en 500 dólares, en un millón de pesos, en la moneda que tú seas, del país que tú seas. Y te van a pagar muy bien, tiendas virtuales en mil dólares, en 800 dólares, en 750 dólares, dependiendo el producto. Te van a pagar muy bien. Yo trabajo en eso. Los dos primeros los hago. Diseñador gráfico. Yo diseñador gráfico no soy, pero es una demanda. La tercera. La cuarta, Copywriter, que les hice el ejercicio con artículos. Que es crear títulos atractivos y generar artículos llamativos para que las personas conecten con una historia, con un producto y hagan posiblemente en un futuro una compra. Lo pagan muy bien también, Copywriter. La quinta, traductor de contenidos, que Jonathan Céspedes está aquí. De hecho, le estaba diciendo que lo voy a contratar porque me pasó una propuesta muy atractiva para yo traducir unos textos que tengo en español y volverlos al inglés. Porque uno de mis clientes está en Phoenix, Arizona, en Texas, en Austin, en Orlando, en Estados Unidos, en todos estos estados. Y necesitamos llegar en idioma inglés. Entonces, ya Jonathan sabe, ya me mandó la tarifa. Sexto, 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 transcriptor de conferencias y entrevistas. Recuerden que esto hace que sea muy fácil digerir, sea muy accesible a las personas con discapacidad, más que todo visual o auditiva. Todos estos contenidos transcritos, pues generan un valor grandísimo para estas personas. Muy bien, están ahí, me copian. ¿Quiénes han llegado nuevos? Carlitos Bobadilla, Farid Duque, Isabel Ártica de Perú. Si no estoy mal, ¿no? Y Vicencho, Vicenco, Vicenco. Bueno, muy bien, David Salazar. Un abrazo para ti, Carlos Pasión Fotografía. Yulman Granada. ¿Quiénes están allí? Alexis, Maritza, Valentina. Un abrazo para todos ustedes. ¿Quiénes, Katherine? ¿Estás ahí todavía, Isabel? Bueno, en fin, denme interacciones. Denme interacciones ahí, corazoncitos, por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Eso, muy bien. Si les está gustando o estoy muy aburridor. A ver, si les está gustando, si les parece que esta es información valiosa o me quieren ya cambiar. A ver, no, mentiras. Igual va a quedar grabado 24 horas y los estoy subiendo a mi canal de YouTube. Pueden ir a visitar www.profetaloco.com. También ahí aparecerán el link de YouTube, estos videos. Entonces, déjenme decirles que en YouTube suben así de manera vertical, pero cuando los van a ver desde un celular, YouTube tiene la tecnología que adapta la ventana. ¿Listo? Así que los voy a subir así para que... Lo importante es la información en este momento. Que ustedes puedan entender, que puedan conectar y que en cualquier momento la puedan consultar. El de ayer, lamentablemente, no quedó grabado. Ayer les enseñé o les compartí mejor 10 formas de ganar dinero por Internet. Hoy estamos hablando de 10 empleos que tú puedes hacer desde Internet. ¿Listo? La séptima, y es una de las que estoy haciendo, creo que lo estoy haciendo bien. Estoy generando recursos con esto y es ser documentalista o curador de contenidos por Internet. ¿Por qué? Porque hay millones de resultados. O sea, tú colocas allí... A ver, yo estoy adelantando un documental sobre la diabetes en este momento. Y si tú colocas diabetes, lo buscas en Google, en un buscador, vas a encontrar 8 millones de resultados. Ahora, hay unas técnicas y hay unas técnicas y hay unos tips, unos consejos para uno poder esos 8 millones de resultados, filtrarlos y coger el mejor contenido y entregarlo. Porque hay contenido, perdón, perdón, qué pena. Hay contenido, hay contenido realmente que es muy o muy extenso y redunda mucho o hay contenido realmente que no es verificado ni corroborado. Nos quedamos con lo de la Wikipedia y ya. Entonces, hay un trabajo por Internet que se llama curador de contenidos. Yo trabajo en ese tema. Estoy generando curación de contenidos. ¿En qué es lo que yo trabajo? Yo trabajo comunicación social, marketing, cine, video, televisión, radio, medios de comunicación social, desarrollo personal. Eso es lo que yo trabajo. No hago curación de contenidos de odontología, ni de contaduría, ni de derecho, ni de abogacía. Porque no soy experto en eso. Mi campo de acción es lo que les acabo de nombrar. Pero sí hago curación de contenido en eso. Por ejemplo, una compañía el año pasado me contrató para verificar lo de la TDT en Colombia. ¿Sí? ¿Qué se estaba diciendo de la TDT, Televisión Digital Terrestre? Entonces, a mí me tocó mirar miles de resultados, contrastar, por la habilidad que tengo como periodista, como investigador, contrastar y generar el mejor, curar ese contenido y sacarlo mejor y mirar que sea verificable, empaquetarlo en un producto, en un infoproducto, entregarle a una comunidad, venderlo. En este caso fue un estudio, así que lo entregué a un estudio, un estudio de investigación del gobierno nacional. Entonces, hay una fuente de ingresos allí. Miren, yo no sabía eso. ¿Dónde lo pueden encontrar? InfoJots, Indie, Jovel, Trabajo Freelance, FindaBlogger.com Todas las plataformas las escribí ahorita arriba, así que si usted puede mirar el reloj, el recado de toda la conversación, allí las coloqué. InfoJots, pues InfoHubs, ¿no? Con J y ese al final. Indie con I-N-D y doble E. En fin, pueden colocar, pueden buscar trabajo como documentalista o curador de contenidos. Ese trabajo lo pueden hacer también ustedes en sus tiempos libres, dedicarle una o dos horas al día. Yo les vengo a hablar de algo que yo hago, no de algo que veo que otros hacen. No, esto lo hago yo, yo vivo de esto, ¿sí? Yo trabajo desde mi casa desde hace tres años y medio y trabajo haciendo esto, buscando muchas opciones de cómo ganar dinero por internet. En algunas genero más dinero que otras, pero bueno, hay muchísimas formas. La séptima era esa, ser documentalista o curador de contenidos online en algún tema de investigación. Si tú, por ejemplo, eres un apasionado de la culinaria, por ejemplo, de la pintura, de la fisioterapia, del deporte, de la salud, de cómo bajar de peso, entonces hay millones de resultados en la red social. Pues vamos a curarlos, vamos a extraer lo mejor. Por ejemplo, Zulma, mira, aquí me acaba de decir Zulma, Zulma es, ella es periodista y es comunicadora, ella se encarga de hacer una curación de sus contenidos en su programa de televisión, en su programa que llegan miles de personas que se transmite a través de las redes sociales. Ella escoge lo mejor, pueden haber mil, diez mil conceptos y consejos y tips, pero ella hace una curación de contenido. Eso mismo que haces, Zulma, lo puedes hacer en internet. Y te pagan muy bien, se ve muy bien remunerado, busquen y entren a las plataformas que les estoy diciendo. Colóquenme en corazoncitos, interacciones allí, manito, pulgar arriba si me están escuchando, ya vamos a terminar, vamos por la séptima, vamos a pasar por la otra. Entonces, Juan Fernando Mayor, mire, váyanse ya, corriendo al perfil de Juan Fernando Mayor. Juan Fernando Mayor es, a ver, él es ingeniero, creo, tiene especialización en administración y gerencia de proyectos, me corrige si estoy mal, pero además de eso, es un líder empresarial de una de las más grandes empresas de network marketing a nivel mundial. Tiene un nivel muy alto y trabaja por sus sueños, empodera a personas, comparte conocimiento. Gracias por esas interacciones, gracias, de verdad me ayudan, me retroalimentan y me hacen saber de que me están escuchando y estoy ahí con ustedes conectado. Así que vayan al perfil de Juan Fernando, tiene una comunidad que se llama ADN, así que vayan y síganlo porque tiene conferencias, tiene charlas, tiene motivación, nos hemos sentado a tomar unos par de cafés y más que cualquier cosa, ojo lo que voy a decir, Juan Fer, no lo vayas a tomar mal, a pesar de que él es un networker profesional y hace el trabajo de networker, las veces que nos hemos sentado a hablar, hablamos de proyectos de desarrollo, de crecimiento, del ser, porque normalmente los networkers se caracterizan porque te venden ilusiones y te dicen, este es el negocio con el que te vas a volver millonario y vas a ganar esto y lo uno y lo otro, no. Él no es así, así que lo recomiendo, ¿sí? Para que vayan y lo sigan. Diana Magali, mire, locutora, productora, realizadora, diseñadora gráfica, mire, Diana Magali no me deja mentir, ella vende páginas web por internet, ¿sí o no, Diana? Colóqueme allí, coloque allí su testimonio para que la gente sepa que lo que les estoy diciendo es verdad y al final les voy a decir qué es lo que hay que hacer, que es un método que estamos implementando en algunos procesos que estoy liderando. Caterpi, dime qué haces, cómo está Ciudad Futuro. Mire, Ciudad Futuro, creo que esto es de Ferney García o de su grupo de trabajo, no sé, pero Ciudad Futuro fue una exposición grandísima que hicieron aquí en Cali sobre robótica, sobre innovación, sobre conocimiento. Un abrazo para todos ustedes, por favor. Los felicito por esa iniciativa. Emprendimientos como ese necesitamos más en Cali y más seguido. Y bueno, que se democratice todo el acceso a la información, al conocimiento. Pueden seguirlos también. Mira, Diana Magali me está diciendo que sí. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con el ocho. El ocho, el ocho. Miren, ¿se acuerdan que les dije que había uno que se llamaba Copywriter? Que era el cuarto. Copywriter, acuérdense, hacer títulos o copies llamativos publicitarios para generar llamadas a la acción. Pues el ocho es ser redactor o escritor de contenidos. Aquí les voy a decir, hace cuatro años, hace cuatro años hay una plataforma aquí en Colombia de influenciadores que contactan a personas que tienen un buen número de seguidores pero no tienen de pronto los millones, ni 120 mil, ni 400 mil seguidores que pueden tener los influenciadores o los youtubers o los famosos, sino que son personas que a pesar de que tienen un rango de influencia menor son referentes en su área. Y esa empresa me contactó y me dijo que publicara unos posts. Me dieron a probar un producto y que explicara si así haya sido mi experiencia mala con el producto pues dijera mi experiencia. Y adivinen qué, me pagaron en dinero, me pagaron en bonos de Falabella. Con mi esposa fuimos a comprar esos bonos, hace cuatro años trabajo con ellos así. Hago, genero un post, 300, 200 palabras, donde coloco mi experiencia con la marca, con el producto o con la experiencia que haya sido, comparto mi propia experiencia, valga la redundancia, lo redacto, subo foto y adivinen, me pagan, nos pagan. Pues digamos que en este caso no me han dado dinero, pero sí me han dado buenos de 100 mil pesos, de 200 mil pesos en Falabella, en restaurantes, hemos comprado ropa, hemos comido, en fin. ¿A quién le cae mal 100 mil pesitos solamente por escribir? Probar el producto, que te regalen el producto, te quedes con el producto y que fuera de eso te manden un cheque de 100 mil, una tarjeta de 100 mil o 200 mil pesos. Esas han sido algunas. Ahora, lo que te digo, estas empresas no están buscando ya a los que tienen millones de seguidores, no. O sea, si tú quieres ser el próximo Mindo o la próxima, la Segura, creo que es otra, déjame decirte, enfócate en otra cosa. Ya ellos lo lograron, ellos ya lo hicieron. Bueno, si tu ambición o tu forma de pensar es de que entre más millones de seguidores tengas para tú ganar dinero, pues déjame decirte que enfócate en eso y si lo quieres hacer, hazlo, haz lo que se te dé la gana, discúlpame, no quiero ser grosero, pero también enfócate en lo que tú haces. Enfócate, enfócate mucho en tu área y en tu campo de acción. No importa si tienes mil seguidores, 600 seguidores, 800 seguidores. Mire, yo hace cuatro años yo no tenía 10 mil seguidores en mis redes sociales, pero aún así me contactaban porque los mil que tenía o los dos mil o los 600, pues para la empresa yo era influenciador para ese nicho de mercado. Recuerden que Facebook cambió su algoritmo y de ahora en adelante va a empezar a reducir el alcance orgánico. Eso también lo pueden ver en mi canal de YouTube, ese creo que fue el tercero o el segundo streaming. Hablé sobre el cambio del algoritmo de Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas van a buscar influenciadores que conecten con personas reales, no con personas ya famosas que ya salen en televisión. Yo por eso admiro profundamente el trabajo que hace el Mindo. El Mindo nos entretiene y a muchos nos hace reírnos, nos hace como despejarnos un poco la mente. Pero el Mindo también está haciendo una labor de despertar sueños, de animar a personas, de motivar. Sin embargo, el Mindo nunca creo que ha salido o ha tenido una exposición mediática en medios de comunicación. Él siempre ha trabajado desde sus redes sociales. ¿Por qué? Porque personas que sean iguales o que sean semejantes, estamos conectando mejor con las marcas y con los productos con este tipo de influenciadores. Por eso es el éxito de poder publicar en internet. Y te invito a que tú hagas lo mismo. Bueno, aquí te estoy dando una opción. Es la octava. Sé un redactor de contenido para webs, para marcas, para empresas, para mercados nacionales e internacionales. A ver, les voy a contar algo que en esos días compartí con mi esposa. Hace siete, ocho años cuando inicié, me contactaron de una empresa en Estados Unidos para ser redactor de contenidos de esas empresas que aparejan latinos con gringos. Ahí me ganaba yo. Tengo registros. O sea, no me gusta mostrar estos registros porque no se trata uno de simplemente decir qué hace, sino de proyectar y a partir de su experiencia contar una experiencia, contar un testimonio. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Mi canal de YouTube, Zulma, es facilísimo. Profeta Loco. Ahí aparezco yo. Julián Pérez, el Profeta Loco. O arroba Profeta Loco. Ahí aparezco. Tengo más de cuatrocientos videos. Así que, bueno, lo pueden seguir. Igual la invitación es a cuál. Este 2018 vamos a estar más activos. Yo estuve por fuera del radar de hacer videos hace muchos años, mucho tiempo. Hace dos años no salía. Pero este año estamos reactivándonos una vez más por el tema de cambios. Este año nos decidimos hacer un emprendimiento. Nos estamos lanzando a hacer un emprendimiento digital. Estamos ofreciendo consultoría a algunas marcas y empresas junto con mi esposa. Ella igual trabaja en una agencia de publicidad. Pero este 2018 nos van a ver más activos en este tema. ¿Por qué? Porque si yo antes le dedicaba el 50% a esto y ganaba dinero, pues este año estoy decidido a invertirle el 200%, el 300%, el 500% para vivir netamente de internet. Y demostrar que sí se puede ganar dinero y no cualquier tipo de dinero, sino muy buen dinero. Así que, gracias a todos ustedes que me están escuchando. Ya vamos a terminar. El séptimo, entonces, es ser curador de contenido. Cure el contenido. Verifique la fuente. Revise que sea real. Y véndalo. Las plataformas, ya les estoy mostrando aquí las plataformas. A ver, ¿cómo se escribe? Miren, las plataformas son así. Finda Blogger, Trabajo Freelance, Indep, Job, InfoJots. ¿Sí? Esas son las plataformas que les estaba contando. Redactor de contenidos. ¿Sí? Vivilla, Trabajo Freelance, Indep. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a abrir aquí la página. Y vamos a ir para allá. Vale, cuidado, lo que vamos a hacer aquí. A ver, mire. Esta es la plataforma, Indep. Entonces, tú buscas empleo. Te escribes, por ejemplo. Mire, mire, empleo de redactor. ¿Sí lo están haciendo? Jornada completa, autónomo, media jornada temporal, becas prácticas. En Colombia, en Madrid, en España. Mire, nosotros en Latinoamérica, los hispanohablantes, tenemos nada más y nada menos que tres veces un mercado grandísimo que el mercado portugués y que el mercado, bueno, que el mercado inglés no, pero sí somos el segundo mercado. Así que no piensen solamente en Cali ni en Colombia. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están viendo? No piensen solamente en Cali ni en Colombia. Piensen en el mundo, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en España, Nicaragua, México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y lo demás que hay por ahí. Todo eso. En eso piensen, ¿sí ven? Bueno, ahí los estoy compartiendo. Prometo mejorar un poco más esto para que ustedes lo puedan ver, pero eso lo voy a subir a mi plataforma que pronto será lanzada. Les estaré diciendo. Redactor de contenidos, escritor de contenidos. Ya saben, la novena. Novena. No, mira, esto es lo más importante. Lo que dice Diana Magali, no tienes que ser profesional para poder hacerlo. Pero no te exigen ni siquiera certificado ni que seas profesional. No. Te exigen es que demuestres una experiencia y que sea válida. Eso es lo único que te piden. Hoy en día les voy a decir algo que yo pienso y que lo dicen muchas personas que trabajan en el tema de la educación online. Las empresas no están pidiendo hoy diplomas. Mire, yo terminé mis estudios profesionales hace ocho años y en las empresas donde he trabajado nunca me han pedido mis cartones. Yo he trabajado para televisión, en Telecet, en RCN. Trabajé en la mejor agencia de publicidad, que es DDB. Trabajé en Keep People, en Go Together. Trabajé para Sancho, para Sístole. Nunca me pidieron un cartón. Nunca me dijeron, ¿verdad que usted es profesional en camarografía? ¿Usted es profesional en comunicación social? Nunca me pidieron un diploma, nunca. Por eso boté los diplomas, porque no sé qué los hice. En donde he trabajado nunca me han pedido un diploma, ni uno solo. Ni siquiera el de bachillerato. ¿Sabe qué me han dicho? Venga, demuestre que lo que usted dice lo puede hacer y es verdad. Porque hoy en día estamos en este momento de la humanidad donde lo que importa es la experiencia validada, conocimiento validado. Trabajando prácticas, muy buenas prácticas en el ejercicio de tu profesión. Yo trabajé haciendo voces comerciales para una cadena muy importante de aquí, de Colombia. Nunca me dijeron, usted es locutor profesional, muéstrame su certificado. Nunca. Y los tengo. Lo hice. Pero ya hoy en día no, 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 la gente, las empresas, las empresas del mundo están tan globalizados, tan avanzados en su pensamiento que hoy en día lo que interesa es experiencia válida a Diana Magali. El deporte es un excelente nicho, Jorge. Mira, aquí hay una amiguita que se ha conectado todos estos días que es Daniela Chávez. Ella es influenciadora en deporte, en salud, nutrición y hay un buen nicho de mercado, demasiado buen nicho. Conozco, de hecho, el año pasado yo soy fundador de unos premios de una revista en las cuales trabajo que es la revista Evo Magazine que creo que la conoce Zulma. Hemos ido a tu programa con Juliana, lo vais a hablar. Yo soy cofundador de los premios Evo Magazine y premiamos o nominamos a una mujer colombiana que se llama Ingrid Macher o Ingrid Macher. Ustedes la pueden buscar. Ella tiene más o menos unos 15 millones de seguidores en las redes sociales. Ella generó un imperio de la nutrición, del deporte, de los hábitos saludables con su marca personal IM. Así que hay un nicho grandísimo porque estamos pasando el momento, estamos en la era de la conciencia donde estamos siendo más conscientes de nuestro cuerpo, estamos siendo más conscientes de nuestros hábitos alimenticios, aunque a veces no los cumplamos al pie de la letra, pero sí somos más conscientes. Entonces hay un buen nicho de mercado allí. Les comparto rapidito. Hace dos años yo hice un plan que se llamó el Plan Daniel. Mucha gente vio que yo empecé a hacer ejercicio, que bajé muchísimo de peso. Obviamente me volví a subir porque el sedentarismo, si tú dejas de comer o no te alimentas muy bien y fuera de eso te quedas quieto, pues obviamente vuelves y subes. Pero yo bajé más o menos unos 20 kilos junto con mi esposa y ese es un nicho de mercado muy bien grande. De hecho ya me estaban relacionando pensando que yo era profesional. Un abrazo para la gente del Aguante Rojo. Sí señor, el que esté por ahí conectado. O Juancho o cualquiera de los otros muchachos. El Aguante Rojo, arriba. Hay americanos en este timeline. Hay americanos, a ver. Hay americanos en este momento. Un abrazo para todos ustedes. Saben que el América lo es todo. El América lo es todo. El América de Cali. América, pasión de un pueblo. Señoras y señores, aguante este año. Este año vamos para la Sudamericana. Y bueno, que venga lo que tenga que venirse. Un abrazo a todos los que nos están escuchando en este momento. Muy bien. Seguimos. Les termino la historia. Me estaban diciendo que por qué yo no me volví influenciador. Pues no, yo no me voy a volver influenciador en deporte. Pero yo sigo en lo mío. Comunicación, marketing, radio, medios, televisión, cine, voces comerciales, marketing. Todo el tema que yo trabajo. Así que les invito a que se especializan en un nicho. Cojan un nicho, se especialicen, vuélvanse en los mejores, vuélvanse en expertos. Y bueno, para adelante. Por ejemplo, mire, voy a colocar el ejercicio. El aguante rojo es un medio especializado y tiene miles de seguidores a nivel mundial. Llevan las noticias del equipo América de Cali, la pasión roja, a millones de personas a través de las redes sociales. Díganme si eso no es un mejor ejercicio de cómo especializar tu medio, tu nicho de mercado con tu comunidad conectar. Tienen una revista. O sea, lo que les estoy contando no es humo, no es paja. Aquí está Zulma. Zulma tiene una comunidad de mujeres, de televidentes que la siguen día a día a través de sus transmisiones. De pronto Zulma pensará, no, es que yo no creo que nadie me vea, o sí me ven, o me ven pocos. No, te ven muchísimos, te ven millones de personas. Solo que uno no se da cuenta de eso. A mí me están viendo ustedes hoy 20, 30. Pero seguramente como esto quedará grabado, llegará a muchos más. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que estamos en un ambiente globalizado, en un mundo globalizado. Así que vamos a tener apertura de mente, mente abierta, mente abierta. Si tú estás escuchando en este momento eso, te invito a que abras tu mente. Tienes que abrir la mente. Si tú eres una de las personas que dicen, no, pero es que lo que yo estoy haciendo, qué pena, qué boleta. No, lánzate, hombre. Lánzate. Deja las penas, deja los miedos, salí de ese cubo, salí de la caja, pensá fuera de la caja. Lánzate. Lánzate. No te importan los demás. Los demás, déjalos que sigan con su ritmo. Vos vas a tu ritmo. Pero si vos mantienes tu ritmo, no solamente llegas, sino que llegas lejos. ¿Sí? Esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo. Yo llevo 8 años metido en el cuento digital. Bueno, más, desde el 2007. Metido en el cuento digital. Y creo que he conseguido algo, pero a veces veo personas que pasan... Pasan mucho más rápido que yo, pero yo no me desespero. Yo sigo con mi ritmo y digo, bueno, vamos a mejorar. ¿Qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo mal? Según mis objetivos, los que he planificado. Eso mismo hay que hacer, muchachos. Seguir adelante, adelante. Este 2018 vamos a hacerlo. Uy, no. Estoy sonando como motivador. Y bueno, no. No es que sea motivador, sino que les comparto a veces lo que yo... Como me siento y como yo siento. Y... ¿Me están escuchando, corazones? Por favor, interacciones allí. Vamos a pasar a la 9. A la 9. A la novena forma de cómo ganar dinero. Bueno, ahí tuvimos un momento de inspiración, de motivación con Profeta Loco. Bueno, muy bien. La novena. Novena. Profesor virtual. Profesor virtual. Sí, la formación a través de internet ha sido uno de los negocios que más ha crecido y ha generado dinero en los últimos años. Este es el momento donde los erudictos ya no les creemos. Les creemos más a los que ya han recorrido un camino. Y nos comparten sus experiencias. Es el momento para emprender en educación. Estamos en un mercado donde realmente si compartimos algo, algo pequeñito, así sea, con el otro de valor y le enseñamos, vamos a crecer mucho y vamos a generar muy buenos recursos. Miren, quienes me conocen... Bueno, un abrazo, Jorge. Gracias por tenerme en ese concepto, hermano. Yo siempre he dicho que soy un buen segundo porque quizás siempre trabajo desde acá y los que se llevan los créditos son otros, pero me encanta estar allí en esa zona, en el poder hablarle al oído al otro. Así que gracias por tenerme en ese concepto. Mire que una vez se proyecta de una manera, pero la gente lo percibe de otra. Y de eso se trata este 2018. De dejar esos miedos, esos temores, esas penas, esas vergüenzas, esa parálisis que te impide como, ¿será que lo hago? Porque la gente, y yo me incluyo ahí, todos tenemos muchas veces, tendemos a pensar de que lo que estamos haciendo, estamos haciendo el ridículo. Como siempre, en toda ocasión vas a encontrar uno mejor que vos. Siempre va a haber uno que haga las cosas más bacanas, las haga más baratas, tenga más contactos que vos. Pero vos en tu camino, allí, 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 trabajando día a día, enfocado en tu objetivo, ¿sí? Si yo me pongo a ver las películas y los documentales que está sacando la BBC de Londres, la Nat Geo, si me pongo a ver Hollywood, pues digo, yo, ¿cuándo voy a hacer una película, un documental, con los super presupuestos que tienen estas gentes, con la super cámara, los super lentes? Pero no, yo tengo que estar allí perseverando, perseverando, consciente de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor, por convicción, que puede cambiarle la vida al otro, que lo vea, que lo comparta. Eso mismo es la invitación, muchachos. Hay que hacerlo, ¿listo? Hay que hacerlos. Hay que hacerlo, hay que lanzarnos. Bueno, les estoy transmitiendo la energía con la que he venido recargándome en este 2018, y la número 9, Profesor Virtual, es una de las áreas donde más está creciendo. Esta semana les voy a compartir un streaming sobre educación online, ¿sí? Yo en el último año he hecho por ahí unos 5 cursos, me he certificado, y me he capacitado a través de plataformas de educación online, muy buenas, recomendadas, de manera gratuita y de manera paga. Y la experiencia, la experiencia que tengan, a ver si se está parando un momentico, permítanme, quiero que ustedes sepan de que este 2018 es un año muy importante. Yo el 10 de febrero, si Dios lo permite, voy a estar en un congreso muy poderoso sobre la educación online, que se va a hacer aquí en Colombia. Les estaré contando mis experiencias, iré a entrevistar a personas y referentes, así que créanme que les voy a compartir todo ese contenido. Todo ese contenido se lo voy a compartir gratis, gratis. Quizás a mí me cueste, pero yo tengo un dicho. Más generoso es dar que recibir y más bienaventurado es el que da que el que recibe. Así que no me interesa si recibo, si me pagan, si no. Yo no estoy aquí para venderte algo, yo estoy aquí para compartirte un testimonio y decirte que sí podemos hacer y trabajar por internet. Podemos ganar con lo que sabemos, con nuestras pasiones, con nuestros talentos. Así que vamos a adelantarnos. Si tú estás dentro de estas 9 opciones de empleo, te felicito. Y si no, vamos a crearlas. Yo te muestro un camino, pero tú eres el que tienes que entrar al bosque y trepar por la rama y escoger. La décima, teletrabajo. La décima es el teletrabajo. Trabajas desde la casa, nada más y nada menos que con diferentes opciones que te puedan vender. Existen en este momento trabajos a distancia donde solamente te piden que contestes el teléfono en determinadas horas y te pagan por eso. Existen en este momento modelos de negocio donde te exigen que revises informes a través de internet y te pagan por eso. Eso se llama teletrabajo. Puedes trabajar desde tu casa anunciándote en todas estas plataformas de teletrabajo y realmente pagan muy bien. Es un trabajo serio. Esto no es un trabajo de que voy a tomarlo como hobby. No, es un trabajo muy serio. Yo conozco personas que en este momento generan recursos grandes. Grandes son grandes. O sea, como si fueran ejecutivos de una compañía, de una multinacional, pero trabajan desde su casa. Revisando informes. Existe una filosofía alrededor del teletrabajo grandísima. Yo no sé si esto lo llegué a ver Christian Andrew. Christian Andrew es un emprendedor de aquí, de Colombia, de Cali, que trabaja el tema de teletrabajo. Yo diseñé el plan de marketing del teletrabajo para su tesis de grado, para su proyecto con el fondo del SENA. Y cuando yo empecé a descubrir y a conocer todo lo que tiene el teletrabajo, es una filosofía grandísima, poderosa. De hecho, a ver, me voy a detener aquí porque mañana voy a hacer, el streaming de mañana, lunes, va a ser sobre teletrabajo. Se me acaba de ocurrir y lo siento de esta manera. Siento que debo hablarles de esto. Creo que es un tema importante. Yo pensaba mañana hablarles sobre la nueva plataforma de WhatsApp Business que acaba de lanzarse, pero no, les voy a hablar de teletrabajo. Así que mañana vamos a hacer el streaming también conectado. Se estén pendientes. Voy a publicarla ahora. Teletrabajo. Puedes impartir nada más y nada menos que tu conocimiento y tu experiencia. Crear tu método de trabajo, tu método de análisis, de supervisión de trabajos desde tu computadora con conexión con una diadema para llamar por Skype, para conectarte vía internet, hacer esto que estamos haciendo por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook. Mire, hay gente que en este momento genera cuidado de personas por internet. Se encarga solamente de llamar a cierto determinado momento y decirle a un paciente, tómese esta pasta, tiene que aplicarse esta inyección. Eso lo pagan y eso está sucediendo en el mundo. O sea, esto no me lo estoy inventando. Hay que adquirir ciertas habilidades como todo en la vida. Para yo poder hablar por un micrófono, para yo poder coger una cámara, tuve que capacitarme, tuve que formarme y hay que hacer, hay que hacer un trabajo de formación online. Yo en teletrabajo me certifique con una plataforma que se llama Ojalá, Oja.la. Es un emprendimiento de un colombiano con un venezolano. Yo me certifique allí en teletrabajo. El ministerio en este momento está generando unas competencias para que te certifiques y, bueno, puedas hacer esto gratis. A mí me tocó pagar. Ahora hay muchas cosas que las puedes tener gratis. Así que aprovecha esta oportunidad de formación que están brindando en teletrabajo. Los puedes buscar en vivedigital.teo ciudadaniadigital.com .net.com creo que es, buscan cursos, están capacitando en cursos de programación, de marca personal, de comunicación, están certificando. Si hay comunicadores aquí que, digamos, tienen una experiencia pero son empíricos, son autodidactas y les piden, algunos exigen certificados, pues pueden hacerlo. Haces el examen y te llega tu certificación. Así que lo pueden hacer. Muchachos, estamos hablando nada más y nada menos de las 10 formas. Vamos a terminar. A ver, aquí me estaba, me está pareciendo me está pareciendo un letrerito.